O que olvidé que tenía que agarrar los toppings Se puede hacer un problema Pero ahora sí, vi que el tutorial ya me sale bastante bien Eso ya es menos preocupación Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 I have to say Even though I usually hate this level The skip sequence It is pretty hype It is the first part It is... I don't know... Kind of slow But this... This is the real deal doo... It is... It is... I mean... The tokyou... The, 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 the... I mean... Okay, that was a good one overall By the way, is the volume okay for both the game and the microphone? What are you gonna desert? 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 Chocola. Le voy a poner el pollo. Ah. ¿Eso? O sea, lo que recuerdo... Ah, es como para triggerar la acción del acoso, ¿no? Yo lo único que sabía era el nivel de Dormica Sound. Porque es necesario para los secretos. Oh, brígido. Datazo, gracias. La verdad es que no me he estudiado el speedrun de este juego. Como que primero quiero hacer como un skill check. Después estudiarme las cosas más específicas. Cuando en general siento que ando playa. Uh. Pero sí tengo que hacerme como las cosas más específicas. De timing, de... Cuando pasar directamente por las lluvias, por ejemplo, que... En teoría, si es que voy a una velocidad como... Concreta, hay algunas lluvias que me puedo saltar, yo caché. Con otras hasta hacerle parry. De otra vez caché que se podía. Desconozco el contexto. Debo decir que antes... Detestaba... PizzaScare. Pero no sé qué pasó dentro de mí que... Ahora me encanta. Aparte de crecer. Es que no sé. Lo sentía medio repollo un poco... Por la música. Y no me gustaba la mecánica del... Del... Exorcista este. Me encontraba muy básico. Pero... Al hacerle p-rank... Entendí todo. Me di cuenta... Que lo que realmente importaba era entender el patrón. Y cuando lo... Lo entendí... Como que de un momento a otro me iluminé. Y dije... Ah... Eso es PizzaScare. Y la verdad es que... Un antes y un después. Y... Soy... Lerda. Mucha conversa. Un momento. No había un... No, creo que no. La verdad es secreto pero no un... Un topping. Que yo recuerdo. Ya, el último topping estaba... En... En regreso. Eso sí lo recuerda. Es raro, como que... Muchos toppings... Como que... La mayoría se consiguen casi natural, como que no hay que desviarse tanto, pero nunca falte que había uno medio escondido, que había que hacer algo super específico, entonces como que me da un poco de paranoia. Te juro que el Momentum Cancel del Dark Craft es la mejor mecánica de este juego, me encanta. No sé, hay como algo de precisión, de control, que es hasta poético. Me acuerdo que ese saltito que hice me fregó como 1000 p-ranks. Como que hacía un salto por inercia. Irónicamente creo que surgir en todos los cuerpos es un poco más lento. Algo que debería averiguar. ¡Hola Marco! ¡Muchas gracias por la suscripción! Te agradece un montonazo. Una suscripción es un bufeo para los speedruns. Blas, si es que estás acá... Pucha, esa de mecánica del pollo me acordé de este pollo, pero yo creo que te referías al pollo caliente, ¿no? Para que me lo lance antes. Un grande Marco, muchas gracias. Oye, ¿qué haces de ti Marco? ¿Cómo lo he tratado Julio? ¿Te tocarán vacaciones o algo? Es que, la verdad... Como que estoy medio perdido de quiénes son estudiantes todavía o quiénes están en alguna peguita. Pero... Eso es lo lindo de... Limear. Que me permite reconectar con tanta gente. ¿Tanto tiempo ha pasado sin toppings? Cuarto medio. Ya. Estoy andando para la paz, ¿no? Super. Varios cubitos. A ver, acá no había nada. Yo en séptimo cuando salió Ultimate. ¿Te das cuenta? Casi me doy la ruta de la inercia. Yo cuando salió Ultimate, estaba entrando a la U del Bio Bio. A ver. Porque ya entré a la U del Bio Bio el 2018. Y ese año salió Ultimate. En... Sí, sí, sí me acuerdo. Haber ido a la Casa del Rojo cuando se estrenó. Después del infierno de la U de Conce. La U del Bio Bio fue tan grato en comparación. Ahí generalmente aprendí a programar. De repente podría hacer streams de programación. Sería chistoso, ¿eh? El... Como el panel... El... El... Pirate Software. No sé si a alguien le sale... De repente en YouTube alguna de sus shorts. Un loco que se llama Thor. O... Por lo menos que su... Su tag es Thor. Pedagogía. Es una pega sacrificada pero muy noble. Me gusta. Pedagogía en qué? Ah, tú dices... Eh... Su pega así como de su... De yo soy su? O de... La pega de... Un pedagogo. Pedagogiego. Porque... Me gusta que me traten de... Usted. Ay, me gusta tratar de usted a la gente. No sé. Tiene... Tiene como una clase con eso. Lo encontré lindo. No sé si a alguien más le pasa. Pasé oregano, pasé... Graveyard, pasé... Ya, falta esta no más. Ah, jeje. Ya, pues. Ahí podría intentar hacer algo. Me siente muy... Wrong. Saltarme algunas cositas de este nivel. Es necesario. Es que no necesitamos los puntitos. Solamente los toppings. Oh. ¿Sabes qué? Tenía un amigo... El... Que se llama Adolfo. Adolfo. No sé por qué mencioné el nombre. Pero... Ya. Un amigo Adolfo. Llamé a un amigo Adolfo. Que me recomendaba calete ese manga. Y... Yo he sabido su existencia hace rato. Por el... El Jump for the Stars. Y... Harta vez he escuchado que es como de los mejores... Como... Mangas de deporte. Como... En la misma tier de... No sé. De... Slam Dunk. Y... Y esas... Vainas. ¿Tan buena esta? Es el stream del camp. Jajaja. Oh. ¿Te imaginas que por ahí haya algún Discord de gente jugándolo? Debería. Pero algo así. Ese juego lobo. Mira. De verdad que para mí ese juego... Fue... Fue todo. Ay. ¿Dónde era? Ese... Esa salchicha... Siempre se me pierde. Dos veces para jugar Jump. Qué... God. ¿Ese podría ser Ana? Mira con Melon DS... Parece que se puede jugar online. Jajaja. Nada de banco. Qué buen juego. ¿Qué bañabas en ese juego? Habían hartos personajes bacanos. Siento que Gon era tan malo pero... Pero entretenía a hacerlo funcionar. Es que con los supports... Se pueden hacer de todo. Aunque... Yo no juego con Trunks. Trunks está... Roto. Y... Me acuerdo que cuando yo lo jugaba con mis compañeros... O sea con mis amigos del colegio que... Los no discursos. Eh... Baneábamos a Trunks porque era muy... Era el meenta. Kenshin Killua. Ay. Me acuerdo que Kenshin era entretenido. Killua... Y... Se sentía medio limitante en algunas cosas... Pero lo que hacía, lo hacía bien. Yo. Ese era de... Yoyo Hakusho, ¿no? Sí. No de Shaman King. Esa. Ay. No me acuerdo que hacía. Tenía como... Ah. Tenía como una espada otra gigante. No había visto Shaman King. Eh... Ay. Me gustaba jugar con Robin. Por alguna razón. No sentí que era tan buena. Pero tenía como hartos... Como... 3-hit combos. Que... Funcionaban súper bien con hartos supports. Y eso me... Me fascinaba bastante. Jeje. Me dejaron un poquito de la ganancia de... Tanto. Ya. Ahí creo que debería sonar un poco mejor, ¿no? No. No sé si pueden por las plantas standrovenes. No sé si neuroson 만들어 andar. No tienen corroborado. No es fuertes de dar leanedos field. donales. ¿Tienes mirarograma? Mi planta. No hacesWe через caeas brazos. Si. Tanto. Queda lijando. Por una forma whenever hay rancaada. Queda una ruca. Se��á muy fuerte. Pesta en ruca. oye que god este boss, me encanta no he mejorado a los de vampires al máximo, ahí me falta así que si salgo si salgo así oh no, el otro 6 estaría brígido pucha, aquí me da pena porque si han sacado más juegos de jump pero ya viste que pasó de hecho, además que te emocionaste también cuando anunciaron el jumpforce pero lo peor es que el roster si es muy bueno del jumpforce según yo pero tenía que hacer un arena factor genérico pero le queda corto pero honestamente bastante hype jugar con personajes, no sé de Mahiro Academia con con Jujutsu Kaisen pues imagínate sería brutal acercaron el Goku contra Soturgojo lo que te meña el 40 o se puede ser eso Pero si no leo mucho, pero ando con su trayectoria, que esta parte es medio delicada. Dr. Stone, estaría simpático. Nunca me acuerdo si aquí abajo, bueno acá por ejemplo, siento que puede haber un topping que falte, pero no. Como que les tengo demasiado respeto a los toppings, si se consiguen solito. Oye si, aunque tengo que gastar bien como sigue Dr. Stone, creo que sale una temporada que no he visto, la tercera. Yo voy a ir, me voy a estar a segunda. Eh, pisotado, yo creo que unas 4 o 5 horas. Como que la parte que más entretiene, entre comillas, es tratar de sacarle como la... Los niveles lo más perfecto posible, tener las notas al máximo, encontrar los secretos... Nooo, no quería hacer esto. La otra vez que intenté speedrunar este nivel, me di cuenta de que esto podía pasar. Ya, pero estamos. Pero en un speedrun, este puede durar como una hora y media o una hora y cuarenta por ahí. Un speedrun piola. A mi piola es una hora y cuarenta, que eso fue lo que hice la otra vez. Pero... Yo creo que fácilmente, así casual, 6 horas. La verdad es que es muy bacana este juego. Esto cuando pasan cosas como esa. La música me encanta. La música me encanta. World record? Yo vi que estaba como en una hora más o menos. Ya, este es un topping por ejemplo que es como un poquito más rebuscado en el sentido que hay que... Salirse de la ruta. Ya, vamos a escapar. Ah, ya has visto como gameplay de este juego, Marco. Es muy entretenido, me encanta, mira. Yo respeto los juegos de plataforma, sí, me gusta, encuentro entretenido y todo. Me gusta el juego rápido, sí, pero honestamente siento que no me da para... Aprenderme niveles y cosas así. Onda, los Mega Man, los respeto. Pero no hay ninguno que yo recuerde que haya terminado. No sé, es raro. Creo que mi relación con la franquicia de Mega Man es muy lejana. Pero loco, te juro que este juego algo provocó. Creo que es por la pizza. Pero aquí estamos con... Con engaños. Sí, de hecho... Bueno... Me he hecho algo porque me gustó y esto me lo llamo igual. Sí, no, sí... Eh... Parece que muy polémica porque se lo ganó Cocoon, que es otro juego como de puzzle, una cosa así. Lo jugué un poquito en el Game Pass y se veía piola, pero... Medio sueño ese juego. Sí, el estilo artístico sobre todo es como medio moriesco. Me gusta que cada nivel tiene como una pantalla de carga como... Je, como si fuera dibujo animado. Hoy les ofrecemos Gnome Forest. Se lo tiran los caros. Este juego se lo regaló al Cho para su cumpleaños. Ojalá lo streame, eh. No sé si este juego iría como más su... Por su estilo. Pero... Ojalá le guste. Sí, no, es como el estilo muy Hotel Mario. Qué bacán. De hecho, este personaje, según yo, está mega inspirado en Mario. El Gustavo. ¿Cómo que según yo está claramente inspirado en Mario? Cuando salta los champiñones, hace una pose muy... ¡Yahoo! Lo más divertido es que yo igual meo Wario Lampo. Esto es lo más raro. O sea, no lo meo. Tengo respeto. Yo respeto a los juegos cuando son buenos. A mí no me gusta mucho el Undertale, pero yo sé que es un juego impecable. A mí no me pegó de la misma forma, no. Es todo. Pero yo sé cuándo un juego es bueno. O sea, es que... Lo encontré bonito. Pero, no sé, sentí que tenía mucho más valor como... Como... No sé. Las interacciones, diálogos, los personajes... Todo eso. Pero yo voy más por el lado del gameplay. Y en el gameplay lo encontré... Viola. Entonces... Ahí como que... Lo valoro por lo que siento que son sus mejores fortalezas. Pero yo busco más cosas. No me compran con un juego como... RPG por la pura historia. De hecho, otro juego que lo encontré... Muy lindo. Onda. Hasta precioso, diría yo, por la historia. Esto de Moon. No sé si lo he jugado. Pero de gameplay... Muy RPG Maker-esco. Y eso me cansa un poco. Y claro, cuando un juego es demasiado RPG Maker-esco... Me cansa. El... El... El Osmoori también es otro juego que... Para mí era como muy... Bacán. Por el concepto, por el arte... Por las secciones de terror de ese juego son genuinamente... Spooky. Pero después llegando al gameplay... Es entretenido. Tiene buenas ideas. Pero la ejecución... Hace que se sienta como innecesario, ¿cachai? Se puede mejorar mucho más. Yo me niquí. Igual me gustaría... Cachar qué onda. Me gusta... Me gusta... Sería entretenido jugar juegos de terror. Es que... Sí, es como de terror. No, no, no... Es que... RPG. Me falta un token, ¿cierto? Me falta un token. Me falta un token. No me falta un token. No me falta un token. No es necesario. Porque... Hay un skip en un nivel que no menos sé. Y cuando me skipeo eso... ¿Cuál será el que me faltó? O quizás no me faltó. No sé. One shot igual. Lo jugué un poco y me gustó harto, pero... Ah, no. Saqué todos los toppings para acá. Falta el nivel del espacio. Nivel de golf. Como odio el nivel de golf. Lo detesto. Ah, eso. Estamos hablando de Undertale. Bueno, como por eso. Agradezco la existencia de ese juego. Agradezco haberlo jugado. Pero no sé si lo jugaría o no. No me... No encuentro que haya sido como tan... Tan viabidas como los que para varios otros. Pero es un juego que respeto. Oye, mi... Mis movimientos de golf andan... Son más experiencias que... Son más experiencias que... ¡Claro! Pero siento que hay mejores experiencias. Como The Stanley Parable. No sé si lo he jugado. Es que... Es que... Honestamente igual me canso un poco cuando la premisa de un juego es como... ¿Y qué pasa si... Nos salimos de lo... De lo... De lo normal. ¿Está bien? Como... Es un RPG. Pero no. No es necesario matar. Como... No sé. No me llamó tanto la atención el juego. Pero sí lo encontré como... Eh... Buena ambientación sobre todo. Ah, claro. Pero el momento que ya me empezó como a churrar un poquito el juego. Es cuando ya era demasiado diálogo. Cuando claramente estaba como por acabarse. ¿Está ahí? Ahí ya como que me... Como que... Está como... Claro. The Quirky Artbound Inspired RPG. Es un buen género. Pero creo que Omori lo terminó por... Por hacer medio... Meme. El término. La verdad. ¿Qué tal te ha parecido este juego hasta ahora, Marco? Técnica como entretenida. Es como... De ser como hipnótico verlo. Sin entender nada. Me pasa de largo. Tiene que saltar. Como... No. Ay, no. ¿Por qué lo van de para allá? No. Mata. Las animaciones exquisitas ¡Ay! Esta verde es muy rica Por los sonidos Es como Sí, está mega inspirado De los 90 Lo que más me gusta de este juego Es que siento que Hace la idea de un juego rápido Pero bien En el sentido de que Es un juego que Te recompensa por ir rápido Y que hay cosas que buscan frenarte Pero no cosas que te castiguen Por ir rápido O por ir lento Creo que el castigo Es ir más lento Este juego Mientras más rápido Me falta De demasiadas opciones de movimiento Tiene hasta algunas técnicas bastante simpáticas para el speedrun Como el momento de un cáncer Que me hablé hace poquito Creo que como Ahí por ejemplo Hago un dash Después miro para el otro lado Y con eso como que Corre y queda como quieto No sé si notaste lo abrupto Que fue como Sí, no Es que Uno cuando lo juega normal Ya Uno va al ritmo Piola, ¿cachai? Ya, pero el nivel que viene Es más Es más bonito Confío Viene para allá Viene para allá Viene para allá Viene para allá Oye, esta rana está impecable Esta es la parte que más me enreda ¿Por qué me elegiste? Derecho Trata de mantener el escuete Arriba Stopping De nuevo para arriba It's pizza time Oh ¿Qué? ¿Qué? Oh, smooth. Exactamente. A mí me mandó un condoro, pero fue chiquito. No, no era así, ya no se me olvida. Da la vuelta. Es que puedo poner el contra innecesario. Está bonito. Y ahora se viene mi boss favorito y el de quizás muchos del creador también. Te hicieron una expansión a este juego para jugarlo con uno de los bosses. Y justamente boss contra ese voy a pelear ahora. Si te gustan las animaciones, vas a pasarlo bien con esto. Si. 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 Sí, desgraciado Es que me gusta porque es como muy opuesto al protagonista de ese juego Es como tan alocado Son como rivales ¡Gracias! Lo entretenido es que como que da medio lo mismo perder vida contra este loquito porque igual hay que esperar a que pasen esas animaciones Entonces en términos de speedrun no es tan estricto ¡Ay! ¡Mierda! Pero no puedo perder, sí Vamos a ir a la tercera fase La más difícil Mentira, se le dio a la señora Exacto Ya, pero eso no necesito sacar una buena nota específicamente Sólo acabarlo Ah, verdad Sí, vi que me faltó un topping Que son como los condimentos que uno saca de las jaulitas Ah, solo una y media, verdad que es magallanes Bueno, muchas gracias por la compañía entonces Este nivel es vacancito Vale, sí Voy hasta a tratar de ser más frecuente con streams Podría intentar hacer lo de los juegos de terror también Que tengo harto Es gracia No, sí, el pibillo creo que va garantizado Y lo hice en teclado Entonces Entonces yo creo que Estamos dados por éxito Pero muchas gracias por acompañar PABY ¡Cuál es el pibillo! ¡Francita! ¡Ah! 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 Como que jugando este nivel de nuevo Me hace sentir que el globo es terrible useless Como que simplemente se puede evitar y saltar nomás, correr Me encanta esa señora La cara que pone cuando Como, que acabas de hacer Si bien, si la cara que pone Ojo ya. De este mundo hay que saltar su nivel. El nivel, oh shit, se llama. El mejor nivel de la historia. ¿Y por qué hay que saltárselo? Porque es muy largo. Hay que ir al Peppy Water Factory igual. De hecho, había unos taxis que había que hacer en el Big City normalmente. Pero alargan demasiado el nivel. Entonces, te cacho que la mejor ruta es tomar el camino del no 100%. Este nivel igual aprendí a quererlo. Es que realmente no siento que haya malos niveles en este juego. Es impresionante. ¡Ay! Todo bien. ¡Yudica la cara! ¡Ay! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No está mala. 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 No está mala.